Seguimos con el tema, juristas cuestionan la política antidrogas del gobierno por la falta de sanciones en las altas esferas y la complicidad de las autoridades. Marielin Paula trabajó el tema y nos tiene más detalles. La avalancha de droga que cada año entra y sale desde y hacia la República Dominicana preocupa a varios sectores. Ayer fueron incinerados 2.427 kilogramos, 430 gramos de cocaína, decomisados entre el 29 de diciembre del 2017 hasta el día 2 de este mes en La Romana y Santo Domingo. Hay una política coherente, por eso en materia de seguridad en la República Dominicana hay mucha deficiencia en los diferentes aspectos. Los cambios realizados en los aeropuertos del país no resuelve el trasiego de drogas, aseguran los profesionales del derecho. Recientemente una banda encabezada por oficiales militares desactivó el sistema de seguridad de la terminal La Romana, permitiendo el aterrizaje de una aeronave cargada. Se ha convertido en un almacén de drogas. Debe cambiar el personal de la puerta de entrada porque la droga que atrapan al salir es porque entró al país. El narcotráfico es un flagelo que tiene que conjurarse, comenzando por la ética del modelo de autoridad que tenemos. El 2017 marcó el país por la cantidad de militares envueltos en el narcotráfico. María Gerlín Paula, Noticias Telemicro.